las personas con discapacidad y bueno, preocupado un poco ya que se quedó reflejado en nuestro encuentro con la Fundación IOM realizada la semana pasada, donde lastimosamente se sigue utilizando los términos incorrectos, términos discriminativos, diminutivos en algunos casos y bueno, estamos ahora desde la Asociación Voluntaria UAHI con esta iniciativa de poder difundir y hacer conocer. Nosotros seguimos sosteniendo que es por desconocimiento el lenguaje a veces un poco discriminativo, donde las personas le siguen llamando discapacitados, capacidad diferente, especiales y bueno, un poco de difundir que el término universal es la de personas con discapacidad. Bien, ¿esto cuándo se estaría desarrollando? Y nosotros estamos ya en una campaña, en campaña agradecida a ustedes por este espacio, porque sabemos que es de la mejor forma de llegar a muchas personas, nuestras autoridades, las personas responsables en instituciones, ya sea educativas, formativas, ¿verdad? Entonces esta es una campaña que lo estamos realizando desde el día de hoy con todo el equipo del voluntariado en los estados, en las redes sociales, buscando un poco esta, la concientización de las personas, respetando el derecho de las personas con discapacidad. ¿Y por qué lo de personas con discapacidad es importante, mal y decirlo a la gente? Porque en primer lugar son personas, son personas como todos y todas y tienen, o sea, no ocultan la condición de discapacidad que tienen, porque es la única manera de ir derribando las barreras arquitectónicas, las barreras actitudinales que tenemos, como la de esta, que es la de disminuirle a alguien, a decirle discapacitado, antes de conocer de sus capacidades, ¿verdad? Y capacidades especiales, todos tenemos diferentes tipos de capacidades, y no son especiales, mucho menos son angelitos, porque a algunos les llaman angelitos, angelita, y te aseguro que muchos ni siquiera son angelitos, ¿verdad? Totalmente. Bien, por otro lado, ¿cómo están trabajando desde el voluntariado UAI? En cuanto al apoyo que brindan las autoridades para cualquier actividad que realicen. En realidad, siempre hay mucha, mucha buena receptividad de nuestras autoridades. Sí, quedamos también preocupados, aparte de lo que es la parte universal, es con la parte edilicia de los hoteles, por ejemplo. Tuvimos una convocatoria bastante interesante de personas en lo que fue IOM, un congreso internacional, y lastimosamente había una comitiva de 25 personas con discapacidad, con sus acompañantes que no pudieron venir porque nuestra hotelería estaba, no tenía las condiciones, nuestros restaurantes no tenían esas condiciones también, ellos venían a pasar prácticamente tres días acá en Villarrica, y bueno, son cosas que hay que ir ajustando. A veces creemos que ya somos inclusivos por hacer una rampa o por poner un cartelito y eso es parte.